Esto pasó en Radio Noticias. Próximo jueves 23, Paro Nacional Bancario, no va a haber bancos en todo el país y esto es producto de las continuas negociaciones que estamos teniendo para las cámaras patronales del sector financiero. Ya va la tercera audiencia del Ministerio de Trabajo de Nación, que no podemos llegar a un acuerdo y los trabajadores bancarios tenemos vencidos desde el 31 de diciembre pasado la paritaria. Transitamos todo enero sin recomposición salarial. Nos adeudan todavía un 0,7 de la paritaria 2022 y también una cuestión que se eje en esta paritaria que es la recomposición de un porcentaje del impuesto a la ganancia por parte de los bancos hacia los trabajadores. Así que como no hemos podido resolver esas cuestiones, estos ítems en el Ministerio de Trabajo de Nación en distintas audiencias, vamos a alparo el próximo jueves 23. Bien, este jueves 23 entonces, sin bancos, y podrían tener... Ahora viene un fin de semana largo, seguramente que hasta el miércoles no vamos a tener novedades, ¿verdad? Por si hay alguna medida de conciliación. Pregunto. Sí, el Ministerio de Trabajo podría dictar medida de conciliación, pero ya están, a ver, tres audiencias, lo que han ofrecido no es lo que estamos esperando nosotros, no recompone el salario de los trabajadores, así que ahí tiene carácter alimentario, la medida de la fuerza, así que veo difícil que el Ministerio de Trabajo dicte la situación.